Hola amigos de YouTube Te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Suleima González Y desde esta hermosa casa Te voy a hablar un tema que vino directamente del cielo Los tres pasos del orden divino ¿Qué son los tres pasos del orden divino? Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra Tuvo que multiplicar los panes y los peces Un jovencito se acercó a él y se los entregó en sus manos Jesús tenía el reto de darle alimento a más de 5 mil personas Que no tenían para comer ¿Y qué hizo Jesús? Los recostó a todos en el suelo por grupos Jesús realizó un acto poderoso Levantó con sus dos manos Una y dos manos los panes y los peces Y se los presentó a su Padre Celestial En el nombre de Jesús Esos panes y esos peces Llegaron a la presencia del Padre Y de allí vino esa multiplicación Él dio esos alimentos a los discípulos Los discípulos en cestas a un grupo Y un grupo se lo daba al otro Y al otro y al otro Y en ese trayecto se realizó la multiplicación De los panes y los peces Y todos comieron En estos últimos tiempos Muchas personas están buscando la fórmula Cómo hacer para prosperar Cómo hacer para tener todo lo necesario Cómo hacer para todas las cosas nos salgan bien Y allí está la clave que Jesús nos da En esa multiplicación de los panes y los peces Cuando Jesús multiplicó e hizo ese acto Levantó una y dos manos ¿Qué significa levantar las manos? Adorar al Padre Esperar en Él El Padre está en la parte superior Él tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas El Padre Celestial Y alzó sus manos en adoración Una y dos manos En el centro está el Padre En la mano derecha te representa a ti Y la mano izquierda representa al prójimo No va a venir la bendición económica Ni personal ni familiar Si primero no ponemos a Dios en primer lugar Tenemos que conocer en primer lugar a Dios Al Padre Al Creador del cielo y de la tierra Del universo y de todo lo creado Dios está en la cima de la montaña Por eso es que la Biblia habla del Padre Siempre cuando Moisés habló con el Padre Fue a la montaña A la cima de la montaña Eso significa que todos nosotros para ser bendecidos y recibir instrucciones de Dios Tenemos que ir a esa cima de la montaña espiritualmente Que es la oración Presentarnos delante de Dios Que es pedirle permiso Todo lo que tú necesites Tienes que ir a la presencia de Dios Y presentárselo de corazón También en la provisión La parte económica ¿Cómo vamos a ser prosperados si primero no llevamos nuestros diezmos a esa casa de adoración? La iglesia Nosotros tenemos que hacer ese acto de ir a la iglesia y llevarle nuestros diezmos Nuestras ofrendas a la iglesia Y de allí viene la multiplicación, la bendición de tu vida Muchas personas han dejado de acercarse a las iglesias porque ven obstáculos La falta de amor Los obstaculiza el temor a que sus ofrendas o sus diezmos sean desviadas Lo importante es que tú tengas tu relación con Dios La iglesia le pertenece a Dios Y todo aquel que trabaja en la iglesia le va a dar cuenta a Dios por sus actos Pero tú tienes que tener una relación directa con el Creador No puedes mirar ni a la derecha ni a la izquierda Tu acto de adoración tiene que ser primero Después de que tú presentas tu vida, tu trabajo, todo lo que tú haces delante de Dios Tu ofrendas, si quieres ser prosperado económicamente Viene el segundo paso del orden divino Que es que tú recibas instrucciones de parte de Dios de cuál es tu propósito Las personas tienen en el nombre de Jesús que ir a la iglesia, bautizarse Y lo más importante es recibir el bautismo del Espíritu Santo Si tú recibes el bautismo del Espíritu Santo Vas a tener poder Y en Hechos dice Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra Si nosotros no recibimos el bautismo del Espíritu Santo ¿Cómo vamos a bendecir? ¿Cómo vamos a profetizar? ¿Cómo vamos a saber que Dios nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tienes que arreglar? Todo va a venir a través de esa fuente que viene del Padre Del trono de Dios Que te va a decir a ti exactamente lo que vas a hacer Cada persona tiene su llamado de Dios No puedes estar viendo qué es lo que el otro hace Tú tienes que llenar tu propia lámpara Como dice la Biblia Habían cinco con las lámparas vacías Otras vírgenes cinco con las llenas Y las que tenían las lámparas vacías Le decían a las que tenían llenas Danos de tu aceite Porque va a venir el Esposo y no tenemos aceite Las que tenían sus lámparas llenas Le dijeron Ustedes tienen que ir a llenar sus lámparas Así es la vida espiritual Nadie va a poder llenarse del aceite del otro Cada persona tiene que darle cuenta a Dios Por su propia vida Tiene que entregarse a Dios Y sobre todas las cosas santificarse Si nosotros no nos santificamos No va a abrirse esa fuente de parte de Dios Para nuestras vidas No va a venir el poder No va a fluir el Espíritu Santo Que es lo que te va a sanar Lo que te va a dar instrucciones nuevas Todos los días Va a bendecir la tierra Donde tú estés A tu familia ¿Cómo lo vas a bendecir? Si tú tienes un obstáculo en tu vida Que no deja que esa fuente de agua viva Que viene del trono de Dios Llegue a tu vida Yo estaba hablando con mi hijo Que le estaba dando este mensaje Que Dios me dio Que es como el cuerpo humano El corazón es muy importante Nadie puede vivir sin corazón Ni sin cerebro Ni sin el páncreas Sin el hígado Todo es muy importante La parte física Pero ¿Qué es lo más importante del ser humano? El corazón El cerebro ¿No? El corazón El cerebro El hígado Si nosotros no tenemos vida Que la vida viene de parte de Dios De nada te sirve Tampoco la parte económica Entonces lo más esencial Para nuestras vidas Es el espíritu de Dios Que viene del trono de Dios De allí va a salir esa fuente Esa vida Si tú no tienes algo Si no tienes sabiduría Dios te la va a dar Si no tienes la parte económica Si tú haces tu acto De llevarle tu primicia Tu dinero a Dios En el lugar de adoración En el templo de Dios Dios te va a multiplicar Pero eso es una relación personal Tú y Dios Tu familia Tú la quieres ver convertida La vas a lograr ver convertida Cuando tú alabes a Dios Y cuando los bendigas Dios me mostró Esa bendición Que viene de tu boca Es tan importante para Dios Paso uno Fuiste a Dios Después Ordenaste tu vida Ordenaste tu adoración Ordenaste y sanaste Todas tus áreas Te limpiaste de todo pecado Después Que venga el Espíritu Santo Sobre tu vida Con el don de lenguas Tienes que pedir don de lenguas Y ya te voy a explicar Por qué necesitas El don de lenguas El don y el poder Del Espíritu Santo Viene el paso 3 Predicar a las almas Este mensaje Tiene que llegar A las almas de Dios Este mensaje Una persona Que tiene el primer paso Y el segundo paso De seguro Que va a predicar La palabra de Dios No nos podemos quedar Con este mensaje De vida Las personas Que tienen la vida De Dios Van a bendecir Sus casas Van a bendecir La tierra Donde sus pies pisan Van a bendecir A su familia Van a rescatar Las almas Para Cristo Rescatemos Las almas Para Cristo En estos últimos tiempos El mensaje completo De lo que recibí De parte de Dios Es que cuando nosotros Empezamos a predicar La palabra A conectarnos Con Dios A sanar Nuestras vidas Vienen los Contrataques Que es lo que está sucediendo En estos últimos tiempos En el mundo El enemigo En los lugares Espirituales Está enviando A la tierra Espíritus De distracción Espíritus Que atan A las personas Para que no Alaben Para que no Adoren Así como estaba El pueblo de Israel Atado allí En Egipto Que el faraón No los dejaba Ir a adorar Eso mismo Sucede En todos los tiempos El enemigo Con sus demonios Tratan de atar A las personas A los trabajos A la familia A los problemas A distraerlos En informar Otras cosas Que no son Las importantes Para Dios Lo más importante Es darle Este mensaje A las personas Que alaben Que adoren A Dios Y sobre todo Adorar En lenguas En lenguas Así es que vamos A vencer El enemigo El enemigo En estos últimos tiempos Tiene a las personas Distraídas Hay guerras En los países Todas esas Son artimañas De los demonios Del diablo Para que las personas No adoren Para que las personas Los mismos Ministros de Dios Las mismas iglesias Están distraídas Política ¿Quién va a ser El presidente De este mundo? ¿Quién va A solucionar Las cosas? Nosotros El pueblo de Dios No nos podemos Distraer Predicar el evangelio Porque es la única Manera de sanar La tierra De vencer En este mundo De bendecir Tu familia De decir Tu entrada Tu salida Bendice Tú tienes El primer paso El segundo paso Bendice Bendice a tu vecino Bendice Tus cuentas bancarias Bendice Tu cuerpo Hay muchos Hay muchos Ataques En contra De los cristianos Con el cuerpo Con la mente Con el desánimo La depresión La depresión Es un espíritu De muerte Para quitar A los cristianos Ese deseo De seguir Predicando De seguir Adorando a Dios De seguir Sanando la tierra De seguir Trabajando Tenemos que ser Personas Llenas de vida Entusiasta Felices En el nombre De Jesús Que todas Esas pruebas Son vencidas A través Del poder Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Este es el mensaje Que te traigo hoy Los tres pasos Del orden divino Primero Dios Si quieres prosperar Económicamente Si quieres prosperar Espiritualmente Primero Dios Primero la adoración Primero la congregación Estar en las cosas de Dios No distraídos Escuchando cosas Que no agradan a Dios Ponerse santo Delante de Dios Apartarse del pecado Santificar nuestras vidas A Dios Porque si nosotros No nos santificamos Del trono No va a fluir Esa sabia Dice que Cuando nosotros Nos desprendemos de Dios Es como La vid Fuera del árbol Se seca Un fruto Fuera del árbol Se seca Pero nosotros Tenemos que estar Pegada a la vid Para que esa sabia Nos llene Esa sabia Va a sanar tu tierra Va a sanar tu casa Va a poner en orden Tu vida Va a poner en orden Tu hogar Van a llegarte Las bendiciones Si no estás Si no estás siendo bendecido Si no estás siendo bendecido Te falta esa oración Te falta esa bendición Vamos a buscar almas Para el reino de los cielos Paso uno Dios Paso dos Tu mismo Paso tres Llevar este evangelio Y esta multiplicación A todos aquellos Que lo necesiten En el nombre de Jesús El mensaje de Dios No te distraigas Hermano cristiano En cosas de este mundo Sigue bendiciendo Sigue orando Si no tienes algo Pídeselo a Dios Si no tienes paz Pídeselo a Dios Si no tienes dinero Pídeselo a Dios Dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Pide Pide Y se te dará Busca y hallaréis Tocad Y se os abrirá Y no te dejes Deprimir Por esos Espíritus demoníacos Que están Ahorita en el mundo Operando Ay Aquí estoy En este lugar Tan hermoso En el nombre de Jesús Donde Dios Me ha permitido Adorarle Glorificarle Que bello Este mensaje Que me lo dio Dios Esta noche Allí cuando estaba Soñándome Me mostró Como la gente Está atada Y no la dejan Ir Al lugar de adoración Las complicaciones De la vida Las distracciones Pero Pero también Como nos Quitan A nosotros Los cristianos El amor Los problemas Las contiendas Él va a ser El enemigo Va a ser cualquier cosa Para quitarnos A nosotros El deseo De llevar Este evangelio De predicar De llevar La palabra De Dios Pero nosotros Tenemos que Llevarla Adelante En el nombre Poderoso De Jesús Ese mensaje Que Dios me dio Hoy Fue maravilloso Los tres pasos Del orden divino Amar a Dios Sobre todas las cosas Adorarle Presentarles Tus ofrendas Estar preocupado Por las cosas De la iglesia La iglesia Es La ciudad De Dios Jesús Le preguntaron Señor Que hacemos No le damos Ofrendas Al César Y Jesús Dijo Que hay en esta moneda La imagen del César Pues dale A César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Dios Necesita Todo De nosotros Todo Nuestra presencia Nuestro apoyo Económico Para la iglesia Que seamos Unas personas De bien En el lugar Donde vivimos Que Seamos buenos Ciudadanos Buenos Esposos Y que no nos Cansemos De hacer el bien Así Nos pongan Oposición Nosotros Tenemos que seguir Adelante Felices Con Cristo Así Llevando este Evangelio A toda criatura Que bello Este lugar De verdad Que es Super Hermoso En este lugar Tan bonito Señor Que tú me has dado Para alabar Y glorificar Señor En el nombre De Jesús Hago esta oración Padre Para adorarte Para glorificarte Para bendecirte Para honrarte Dios mío Pido Señor Por todos los que me están Escuchando En este momento Que tú los Ayudes Señor A encontrarte A ti El Dios El Dios Del cielo El Dios Grande El Dios Poderoso El Dios De alegría El Dios De paz Señor En el nombre De Jesús Levanto Mis manos Señor Delante De tu presencia Para que venga Del cielo Señor Esa bendición Esa agua viva Esa sabia Señor Que viene De tu trono El Espíritu Santo Señor Con espíritu De fuego Con espíritu De vida Espíritu De paz Espíritu De justicia Espíritu De revelación De ciencia Señor Del bien Y del mal Padre Para que nosotros Sepamos Que es Lo que te agrada Y que es Lo que te desagrada Señor Y nos apartemos De toda maldad De todo pecado Señor Ayuda A todas estas personas Que me están Escuchando Señor A servirte A adorarte A honrarte A amarte Señor Porque Todos en el El mundo Están buscando Cuál es la solución Y quién Los puede ayudar Y no saben Que tú los creaste Tú les diste La vida Tanta gente Señor Que está atada Por el afán Señor La ansiedad Están en otras cosas Y no te buscan A ti Señor El Dios Que das El sol La luna El agua Los alimentos Tú todo Todo lo tienes Como provisión Para el hombre Pero ¿Qué le pasó Al hombre? ¿Dónde el hombre Señor Se olvidó De ti Padre? ¿Dónde el hombre No habló más Contigo Padre? En el nombre De Jesús Gracias Gracias por haberme Hablado Señor Hay cosas Hermosas Tan bellas En la vida Que el hombre Se olvida De lo más Grande Que eres tú El Dios De espíritu Señor Y ese conocimiento Solo viene A través De Jesús El bautismo Del espíritu Solo viene A través De Jesús Padre Bendigo Señor A todas Estas personas Que me están Escuchando Y que reciban Sanidad De su cuerpo De sus mentes Sobre todo Paz Señor Hay tanta gente Que ha perdido La paz En estos últimos Tiempos Están Estresadas Están Asustadas Señor Y no saben Que tú Tienes el control De sus vidas Pero tienen Que ir a ti A la fuente De vida En el nombre De Jesús Te bendigo Y te lleno De espíritu Santo Y fuego Para que puedas Vencer Toda artimaña Del enemigo Y te cubras Con la sangre De Cristo El manto Poderoso De Dios Y Esa sabiduría Y amor Porque lo que va a permanecer Para siempre Es el amor Dios te bendiga Y si te gustó Este programa Dale like Y suscríbete A mi canal Suleyma y Jesucristo Para la gloria De Dios Compártelo Gloria Aleluya Dios Se está moviendo Gloria Aleluya Dios Se está moviendo Dios se está moviendo En esta nación Gloria Aleluya Dios se está moviendo 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 Gloria Aleluya Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo Aleluya De Dios se está moviendo Aleluya Música 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 Música